Si te dijera, amor niño, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luz al filo de su guadaño. Resiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Resiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, estas silenciosas danzas, maldito baile de muertos. Es que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!